En artículos y videos anteriores nos hemos referido a una de las enfermedades de transmisión sexual más frecuente como es la infección por el virus del papilón humano. La infección por el virus del papiloma humano en hombres genera unas verrugas que se llaman condilomas pero hoy vamos a hablar sobre el tratamiento de los condilomas y es muy importante aclarar que aunque en algunos casos el sistema inmune del hombre puede eliminarlo solo esto no es así en la gran mayoría de pacientes. Si el paciente ve que aparece alguna lesión, algún grano, alguna verruga en su zona genital debe consultar prontamente al urólogo ya que si no lo hace esta lesión puede seguir aumentando. Si realizamos el tratamiento para la infección por el virus del papiloma humano de forma precoz pues podemos tratar y disminuir la incidencia y la cantidad de verrugas y de esta forma hacerlo menos la probabilidad que infecte a la pareja. Pero si el paciente presenta la verruga y no hace nada, esta verruga va a seguir aumentando de tamaño y aumentando de número lo cual va a generar bastante disconfort para él y para su pareja. Actualmente existen muchos tratamientos para el virus del papiloma humano pero el tratamiento debe ser individualizado, es decir no hay un tratamiento efectivo para todas las personas y solamente un urólogo que esté manejando constantemente las infecciones de transmisión sexual puede determinar cuál es el tratamiento indicado y cuál es el tratamiento adecuado dependiendo del paciente y de la infección que esté presentando, por lo tanto si usted está presentando una infección en la zona genital que le haga pensar que es una verruga o una infección por el virus del papiloma humano debe consultar prontamente para realizar un tratamiento oportuno. ¡Suscríbete al canal!